Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más para el canal, bienvenidos a un video más de Black Clover Mobile y os pido perdón por no subir video ayer, y es que tenía que subir un video que también veréis hoy pero no podía editarlo, por algún motivo no podía bajar el video del bot de Twitch y por ello no podía editarlo y no podía editarlo y bueno, os quedasteis sin video os pido perdón porque ya sabéis que me gusta subir al menos un video diario pero bueno, a veces pasan este tipo de cosas y no son cosas que controle yo y ya estaría ahora ya está solucionado así que lo veréis hoy y aparte hoy venimos con lo que es el anuncio oficial de la Season 3 ya sabéis que hace unos cuantos días ya os dije que es bastante probable que lo que era originalmente la Season 3 que ya sabéis que venía con un personaje tan característico como el Asta de verano que ha acabado siendo un regalo para todos nosotros y nosotras pues ya no es la Season 3 sino que desaparece y deja paso a la nueva Season 3 Season 3 de Vuelta a la Academia donde tendremos a los tres nuevos personajes a Jack, a Charlotte y a Fuego León tres personajes bastante interesantes, sobre todo esos dos últimos porque Jack, bueno, no se ha encontrado o aún no hay de momento un metagame de lo que vendría a ser los Blitz que haga que este tipo de personajes brille lo suficiente pero yo creo que estos son los típicos personajes que a la larga acabarás agradeciendo tener porque acabarán siendo bastante interesantes ya hablaremos sobre si tirar algo nuevo a este banner, yo sí que seguramente le tiro un poquito tengo ahora mismo 23.000 gemas que es casi un pity y aparte tengo 173 tickets que es otro pity o sea que estoy bastante bien y me gustaría tirarle un poquito para al menos conseguir a dos de los tres personajes en esta Season, ¿no? también mencionar que el tema de las Seasons es bastante probable, bueno, bastante probable no ya os digo yo que eventualmente acabará cambiando y es que en JP las Seasons ya han sido modificadas ya sabéis que JP ha sido una versión que no ha funcionado para nada bien en el sentido de que ha sido una versión demasiado free to play friendly y en Global ya tuvimos algunos cambios pues seguramente para llegado a cierto punto también tengamos estos cambios en la Global no os lo puedo confirmar, de esto ya hablaremos en otro videito esto evidentemente modificaría un poco nuestra forma de conseguir los Seasonals pero también es cierto que no os preocupéis podremos seguir consiguiendo personajes Seasonals de forma gratuita eventualmente por supuesto, y esto es una de las cosas que yo esperaba que acabasen cambiando porque creo que está demasiado rota en el sentido de que es demasiado buena para ser verdad el hecho de que te regalen un personaje que acaba de salir a tu elección pues eso parece ser que va a terminar en la versión japonesa veremos la versión global, es bastante probable que también funcione así pero no os preocupéis porque insisto, a pesar de que esos personajes que acaben de salir no se puedan conseguir, posteriormente podremos conseguirlos sin ningún tipo de problema dicho esto, vamos a hablar de este nuevo banner y para ello nos vamos directamente al YouTube, al vídeo oficial de Black Clover Mobile donde podremos ver la presentación de estos personajes aquí quedan un segundito que voy a mutear el juego, así no nos molesta porque por mucho que se escuche poquito, pues bueno, molesta a veces así que vamos para allá y vamos a ver la presentación volvemos a la academia gente, ahí están las armas de nuestros bichos por favor que no nos salga ese, que no nos salga ese mensaje este me parece bien la verdad me gusta mucho este fuego león y aquí está la reina la reina que chula está, que bonito el diseño, es increíble las dos charlots, si son las que hay en el juego ya son las dos espectaculares a nivel de diseño aquí tenemos un Rasen Shuriken, que esto también le da un apartado extra a Jack habéis visto que como que aparecen muchas rayas muy rollo de geometría, bueno, charlots nos pone un cero, se enfada mucho y nos tira la tiza, ah no, no nos la tira, solo nos buffa nos pone un cero y nos enseña que hay que hacer y ya está y aquí fuego león que manda atacar al gatete está chulo la verdad las cartas seasonals siempre tienen este tipo de encanto que a mí personalmente pues me flipa ¿qué puedo decir? son cartas realmente espectaculares son cartas preciosas y simplemente por coleccionismo merece la pena tenerlas más allá de eso, recordad que bueno, hay seasonals que no merecen tanto la pena y precisamente por eso la season 3 ha acabado siendo esquipeada y es que esos tres personajes, tanto el Asta como el Juno como la Vanessa fueron personajes no muy queridos en la versión japonesa y por lo visto los acabarán regalando no os lo puedo asegurar, ya lo han hecho con el Asta pero eventualmente es probable que lo hagan también con los demás personajes dicho esto, vamos a hablar mínimamente sobre los personajes a pesar de que esto ya lo desarrollaremos más adelante en otro videíto en el cual me gustaría ya hablar sobre cada uno de ellos que de hecho tengo intención de volver a hacer los análisis de los personajes que os he traído únicamente dos y lo suyo sería empezar a hacerlo de los personajes que van saliendo evidentemente estos tres personajes tendrán los análisis tenemos por aquí a Jack, un personaje que como estáis viendo por aquí pues tiene mecánica de bleed actualmente el tema de las mecánicas del bleed no son especialmente interesantes sin embargo yo creo que eventualmente tendremos personajes que las aprovechen muchísimo más y que puedan funcionar como estáis viendo por aquí mete bleed y si el enemigo tiene bleed o tiene bleed básicamente stunea esto es muy interesante al final es un stone con un básico y yo que sé si podemos meter bleeds con diferentes cartas y podemos estar pues bueno metiendo stuns a diesto y sinestro a base de básicos evidentemente es muy fuerte porque el stun es de las mecánicas más poderosas del juego luego tendríamos una nueva mecánica que sería el miscalculation que es cuando utilizas el special move atacamos a un objetivo aleatorio por cada miscalculation esto que quiere decir que después de tirar esta habilidad después tiraríamos nuestra ultimate y tendríamos ataques adicionales lo cual es bastante interesante por otro lado por aquí tendríamos también los ataques adicionales que es lo que nos están poniendo por aquí meteríamos stun a un objetivo y si el miscalculation que es básicamente la mecánica que nos ponemos con la habilidad tendría, se ha sido triggereada es decir, se ha sido activada tres veces en este turno el último trigger hará muchísimo daño es una mecánica bastante interesante a mí me gusta mucho son personajes muy chulos la verdad pero sí que es cierto que de los tres personajes es el menos interesante el hecho de que tenga que funcionar o que evidentemente funcione mejor con el blip pues hace que necesitemos a personajes que también en nuestro equipo funcionen con blip que es precisamente lo que pasa con Fuego León Fuego León es un personaje que aplica burns actualmente la mecánica de los burns es algo que no se utiliza muchísimo sí, tenemos a Fana pero Fana es un personaje de farmeo Fana no es un personaje que vayamos a utilizar en el PvP seguramente y también quiero hablar de que esto normalmente lo estamos hablando desde la perspectiva del PvP es decir, estos personajes son útiles o no para PvP porque para PvE prácticamente todos los personajes son útiles lo cual está bastante bien por supuesto habrá algunos que destaquen habrá algunos que sean mejores habrá algunos que sean peores pero en PvE podéis literalmente utilizar lo que queráis os lo digo yo que con Nocel TRS estoy farmeándome las stages más altas de equipamiento con un Nocel y un Kiato así que bueno, es lo que hay en fin, mecánicas de burst bastante interesantes y mecánicas de dispelar barrera el dispel de barrera es una de las mecánicas también más importantes del juego y por ello evidentemente es algo bastante interesante por otro lado tendríamos exactamente la misma pasiva que la de Lich creo que también era un 30% de hecho lo quiero comprobar porque juraría que es exactamente la misma mecánica de Lich la de 30% pero en cualquier caso pues bueno la misma pasiva ¿no? exactamente es exactamente la misma mecánica que la de Lich la de Lich perdón, la de Lich un personaje muy fuerte un personaje muy interesante cuya carta también es muy buena de cara a futuros personajes que aparecerán dentro del juego que será también el próximo Seasonal que es el Magna Seasonal de Ceremonia de la Season 6 este personaje con la carta de Fuego León es muy pero que muy interesante también muy centrado en los wounds como os mencionaba tanto con Jack como con estos personajes al ser personajes que se centran tanto en una mecánica yo creo que más adelante acabarán brillando aún muchísimo más así que no nos olvidemos de este tipo de personajes y luego hablamos de Charlotte el personaje más interesante de los tres con bastante diferencia el cual es un personaje que está centrado en los counter-attacks y en poner counter-attacks a los aliados pone counter-attacks al aliado con más ataque y pone counter-attacks a todos los aliados esto acompañado con algunas mecánicas que podrán más adelante también aumentar el tiempo de los counter-attacks pues son mecánicas súper súper chulas y súper súper interesantes este para mi gusto sería el personaje que sacar de la llave aunque ya lo desarrollaremos más adelante en futuros vídeos pero este personaje mola muchísimo prácticamente entra en cualquier equipo si se lo ponemos a un equipo que tenga muchos ataques en área con los ataques básicos pues vamos a flipar ya veréis que vais a flipar y en conclusión esta Charlotte es una auténtica bestia en cuanto hablemos de las cartas esta carta es una carta que deberíamos tener si queremos jugar eventualmente un equipo de barn que insisto podríamos hacerlo con ese nuevo magna que aparecerá más adelante en la versión global que ya está en la versión japonesa por aquí tendríamos la carta de Jack que no está mal porque bueno tiene de un 35% en 100% de probabilidad de antes de atacar para meternos un buffo del 20% de daño aumentado que es muchísimo evidentemente si no está full dupes pues depender de estos procs no mola tanto porque es literalmente como si no tuvieses carta si no salta y finalmente la carta de Charlotte que siempre es buena porque bueno también depende de que salte el proc pero cuando eres atacado tiene de un 20% a un 100% si tenemos la carta full dupes de recuperar un skill point que ya sabéis que es muy importante porque así podemos spamear más ultis una carta muy 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 interesante y en general tres personajes que quitando el Jack tristemente porque me mola bastante están bastante chulos y están bastante bien hablaremos sobre esto más adelante en otro videito pero yo creo que es más que suficiente season 3 confirmada season 3 a la vuelta de la esquina que debería llegar el día 18 si hacemos caso a lo que sería esto dentro de 4 días y 12 horas y evidentemente ya os digo yo que es bastante probable que le tire algo teniendo en cuenta que esta es la season 3 que la siguiente sería la season 4 pero que es la season 5 debería venir con con Noel y con Charmy y teniendo en cuenta que es la primera season que únicamente va a tener dos personajes no descarto tampoco que implementen ahí el sistema de banners nuevo de JP yo sé que esto posiblemente traiga algunas quejas por parte de algunos jugadores pero yo es algo que entiendo perfectamente y que era demasiado bueno para ser verdad que esto existiese que va a seguir existiendo y va a haber formas de conseguir personajes de seasons anteriores pero ya no podremos conseguir personajes que acaben de salir porque no me parece a mí no he visto nunca un gacha que te haga eso oye acabamos de sacar un personaje toma el que tú quieras yo nunca había visto eso evidentemente quitarnos algo que ya había estado en la versión pues a lo mejor a mucha gente no le hace gracia bueno quien dice a lo mejor ya os digo yo que no le va a hacer gracia a muchísima gente pero por lo menos bajo mi punto de vista es totalmente comprensible así que yo me despido por aquí espero que os haya gustado muchísimo el vídeo os dejaré también para esta tarde un vídeo bastante interesante en el cual pues consigo muchísimo pero que muchísimo equipamiento LR con el boost de la guild que ya lo tenemos junto con las langostitas que me pillé un pack para comprobar la eficiencia y nada más espero que os haya gustado mucho el vídeo nos vemos en el próximo por cierto vuelve el evento de dados let's go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!